La Alianza Global contra la Trata de Mujeres realizó un balance de las medidas antitrata en tres países de América Latina. El proyecto fue desarrollado por la Fundación La Paz en Bolivia, la Corporación Espacios de Mujer en Colombia y ETBAT en Guatemala, con el apoyo de la ONG peruana Capital Humano y Social Alternativa. El balance señala las diferencias entre lo que dice la legislación antitrata y los servicios reales que los organismos gubernamentales proporcionan. También aporta recomendaciones concretas para estimular a los gobiernos a mejorar la implementación de las medidas dirigidas a las personas o objetos de trata. No existe un sistema articulado de protección, atención y reintegración. Tampoco espacios seguros con personal especializado. Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel fundamental al promover que el delito de la trata y la protección de las víctimas formen parte de la agenda política. Además, acompañan a los gobiernos en el cumplimiento de sus mandatos y desarrollan acciones de exigibilidad. Existe una alarmante impunidad frente al delito de trata. Es necesaria una recogida de información sistemática y uniforme que permita desarrollar políticas basadas en datos empíricos. Definir el concepto de trata y tipificarlo como delito de forma clara y unificada para que sea identificado adecuadamente. Realizar procesos permanentes de capacitación para el personal de las instituciones que detectan, identifican, protegen y atienden a las personas o objetos de trata. Especificar las competencias de cada organismo en la lucha contra la trata y disponer partidas presupuestarias suficientes y específicas para que provean servicios especializados que asuman la protección como un proceso integral. Este debe asegurar la restitución de los derechos y combatir las causas estructurales para garantizar la no repetición de los hechos. Gracias por ver el video.